Bueno, hoy vamos a explicar un poquillo cómo va el sistema de agricultura del servidor. Entonces, el sistema funciona a través de unas semillas, que es un objeto del inventario que se puede utilizar. Esta semilla detecta el suelo en el que estás. Si es un suelo que sea cultivable, pues se realiza la acción de cultivar. Como veis, pues se crea un objetito que marca que haya algo plantado. Luego, la planta o el producto en sí va a pasar por varias fases. La primera es que necesita abono, entonces tienes que ir a abonarla. La segunda es transición entre el abono y la siguiente. Tienes que esperar a que pase un tiempo determinado. Ahora mismo está acelerado para desarrollo, para no tardar tanto, pero va a ser más largo. Luego, pues te va a pedir que la riegues, pues la riegas, y vuelve a pasar a otro estado de espera. Vuelve a pasar un tiempo determinado y luego te va a pedir el siguiente paso, que es sulfatar. O sea, echarle para matar bichillos y enfermeras. Vamos a ver cómo pasa. Bueno, cada estado va cambiando el aspecto de la planta. Para que sea más fácil ver en qué estado está. Ahí veis que va a sulfatarlo. Bueno, las animaciones de todas, todas, ahora mismo se ha puesto la misma para todo, pero puede ser que en un futuro se cambie y sea específico para cada acción. Una vez sulfatado, hay que volver a esperar otro tiempo hasta que ya esté la planta totalmente crecida. Vale, una vez que la planta ya está crecida, pues pasamos a recolectarla. Y ahí, pues bueno, te da el producto que sea y se borra la plantación. Bueno, las plantaciones se van guardando en la base de datos. O sea, siempre se van a mantener tal cual estaban cuando se cerró el servidor. O sea, y aparte del sistema manual, existe otro sistema un poco más industrial. Si tú te quieres dedicar, digamos, profesionalmente a la agricultura, puedes comprarte un trator y hacer todo mucho más rápido. Como veréis. Simplemente pasando con el trator por encima, ya se va haciendo la acción que antes hacías con una animación manualmente. Entonces, veis que está todo aguanado. Seguiríamos esperando el contador hasta el siguiente estado. Y en el siguiente estado, pues volveríamos a hacer lo mismo. Bueno, debería regar, pues esperamos a que pase el tiempo. Y regaríamos también con el trator. Vale, y así con todos los estados. Y para que veáis cómo va el sistema de suelos, veréis aquí en varios suelos donde te deja o no te deja, dependiendo del material. Simplemente para que quede como muestra. Que no vas a poder plantar en cualquier lado, pero sí en cualquier lado que tenga un suelo que sea aceptable para plantar. Bueno, y básicamente esto sería la agricultura. Esperamos que vaya bien y que sea lo esperado. Aquí vemos cómo se recoge. Contra el trator. Ya, ya está. Bueno, nada más. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.